Somos PCA Estructuras Metálicas. Nos enfocamos en el desarrollo de sus proyectos de estructuras metálicas y obras menores. Realizamos proyectos especiales y respondemos a condiciones y propuestas exigentes. Contamos con una gran variedad de servicios como rejas, protecciones, barandas, cobertizos, galpones, portones, puertas metálicas, entre otros. Además de todo tipo de obras menores como muros, radiel, electricidad, pinturas, gasfitería, albañilería y trabajos en general. Para más información visite www.estructurasmetálicas.cl